muy buenas de nuevo bueno pues aquí estamos repasando otra de esas plataformas en las que entré hace algún tiempo bastante la verdad y bueno también repasando un poco como como van creo que también fueron unos 10 meses lo que hace que entre aquí si lo hice a la par de encima que podéis ver el vídeo también en el canal bueno pues aquí tenéis en esta plataforma entre hice dos inversiones de 10 dólares cada una solamente para probar a ver cómo cómo funcionaba es una plataforma descentralizada digamos de índices donde puedes bueno pues apostar a vender apostar a ganar hacer coberturas un poco un poco de todo de hecho ha cambiado bastante y tengo que ponerme otra vez al día porque ha cambiado mucho la pantalla y todo el diseño desde que desde que entré la cosa que parece que van creciendo y se van mejorando vale bueno pues aquí tenemos la lo que es la web ahora mismo está todo unificado si os fijáis aquí en el vídeo aquí había un apartado que era el básico y luego estaba el otro más completo aquí no aquí está ya todo aquí vale en la misma pantalla ahora mismo estoy en el portfolio y como veis tengo dos índices digamos o dos inversiones una que me está dando supuestamente un 27 por ciento y lo que pasa que no sé qué ha pasado con la moneda de hecho bueno está en usb y como veis de los 10 dólares ahora mismo me quedan 9 con 37 compré 13 con 24 índices de acuerdo luego tengo otra en la que entré en este caso es un par usb con matic de acuerdo y aquí invertí 11 con 60 bueno perdón invertir 10 dólares también pero ahora mismo está en 11 con 69 eso quiere decir y bueno pues también demuestra un poco el tema de la diversificación que al final funciona pues con una cubro las pérdidas de la otra así que bueno pues realmente estoy igual después de 10 meses pues no he ganado apenas nada vale bueno un dólar podemos decir pero luego en comisiones y demás yo creo que se irían así que realmente estoy igual que entré con todo lo que ha pasado en el mercado por lo menos incluso podemos estar felices de que no he perdido ahí en este caso y bueno pues si queréis echarle un vistazo más a fondo a la plataforma aquí tenéis por ejemplo algunos por ejemplo el índice para vender aquí tenéis de cobertura vale aquí tenéis que tenéis que tenéis con bitcoin otro más con serio aquí tenéis con frac más cositas que tenéis por aquí bueno lo tenéis aquí son los mismos realmente vosotros lo que podéis hacer un swap y comprar de acuerdo en este caso este índice y este índice estaría vale disponible en todas estas redes también aquí veis también un poco pues el peligro de invertir en este momento pues os dicen que en bitcoin y en éter puede ser más bajo vale tienes menos probabilidad de pérdida y en caso de este pues estaría medio luego están los básicos de acuerdo que igual pues tenéis aquí un montón más de de básico y muchísimo más que también podéis verlo y ver bueno pues en la situación que se encuentra y cuando podéis entrar o salir aquí tenéis también algunos tienen con fecha esto sería nuevo vale que son de alto riesgo como podéis ver aquí vale tenéis en éter los los tres luego tenéis este nuevo también vale este ya os digo que estos dos apartados no estaban antes luego tenéis estos de long ball también que sería supongo que para ir en long vale abrir posiciones en long y requiere un 10 por ciento de colateral para los usuarios bueno pues aquí os explica un poco también cómo cómo va y bueno pues tenemos el portfolio y la analítica vale lo que es todo el proyecto en sí no sólo de tu proyecto tarda un poquito bueno ahí lo tenéis en principio aquí tienen ahora mismo 5 millones bloqueados de tv l no no está no está nada mal aquí podéis ver en qué están bloqueados vale y luego aquí en cada uno de los packs digamos que ellos tiene pues nada sólo quería enseñaros lo veis bueno otra inversión que hicimos ahí esta fue muy pequeña realmente era una prueba y bueno no ha salido mal del todo la dejaré ahí todavía a ver si el mercado mejora y podemos sacarle algo de rendimiento por ahora por lo menos no hemos perdido nada más nos vemos en el próximo vídeo chao